Hola chicos que tal, les saluda a su amigo Roloteco El día de hoy enfrentaremos dos procesadores que están bastante cotizados últimamente Así es chicos, es justamente lo que están pensando Es el Ryzen 5 5100G vs el i3 10100F Algunos de ustedes me dirán Pero Rolo, ¿Cómo vas a enfrentar un procesador de 6 núcleos y 12 hilos Versus un procesador de solo 4 núcleos y 8 hilos? Justamente ese es el motivo del video Ver cómo rinden en los juegos y si realmente vale la pena uno o el otro Las pruebas se realizarán con 3 juegos bastante populares Que son Warzone, Fortnite y GTA Para este Versus utilizaremos la poderosa RTX 3070 Las pruebas no se van a realizar en 1080 Vamos a subir la apuesta Vamos a jugar en 1440p y 4K en gráficos máximos Gran pregunta que todos nos hacemos ¿Un procesador de solo 4 núcleos podrá exprimir la RTX 3070? ¿Podremos jugar en 4K fluidamente? Se viene un video muy interesante chicos Sin más, viene el logo y comenzamos Muy bien chicos, comenzamos con las pruebas Primero vamos a iniciar con Fortnite en 1440p con gráficos épicos Después pasaremos a 4K y de igual manera pasará con Warzone y con GTA Así que chicos, lo voy a dejar con gameplay para que lo disfruten y vean la comparativa Y al final, volvemos con las conclusiones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Preparando mina AT! ¡Munición extra! ¡Gracias! 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 ¡Francestación! ¡Opetidos de alto balón marcados! ¡A cazar! ¡Francestación! ¡Buen trabajo! ¡Eliminamos un día en pie! Enemigo entrando en el área ¡Francestación! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!